que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 6539. Estamos en Superastro Luna. Para hoy viernes 14 de enero nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan la balotera. Si ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo. 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el ganador, número 4. 8, 2, 4 y el signo es cáncer. Vamos a verificar el resultado. Ganador el número 4, 8, 2, 4, signo cáncer. 48, 24 con el signo cáncer. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias.